A continuación invitamos a Luis Arbeláez para que nos cuente la Agenda Cultural de esta semana. Les doy la bienvenida a la Agenda Cultural de esta semana. Esta semana no tenemos mucha oferta, pero sí quiero contarles una historia muy especial sobre el lugar donde nos encontramos hoy, la Plaza Ruiz y Zapata. Y para finalizar, una invitación para que nos acompañen en una función única que tendremos esta próxima semana en el Teatro Itárea. A finales del siglo XVIII, un puñado de colonos provenientes de Río Negro y Marinilla se asentaron sobre un valle cercano a los dominios del cacique Sonzón, al pie del Cerro Capiro. El 4 de agosto de 1800 se llevó a cabo la fundación de Sonzón, cuyo lugar protagónico fue la plaza principal, donde con cabullas en mano trazaron una plaza de 100 varas de ancho por 100 varas de largo. En los cuatro costados de la plaza entregaron los terrenos para las casas, el templo y la casa de gobierno, la cárcel y sus frentes, las calles y las carreras. Un par de décadas después, los empedradores marcaron las cuatro calles de la plaza y las unieron en su interior por delgados caminos rectos en forma de asterisco. Así, la gente transitaba por la plaza sin atravesar los pantaneros en invierno o las polvoreras en verano. Para el año 1870, el alcalde Lorenzo Jaramillo ubicó en el centro de la plaza como regalo para la ciudad una enorme fuente de bronce importada de Europa. La pila estaba custodiada por cuatro cisnes y formaba parte del acueducto del pueblo para quienes no tuvieran acceso cercano a agua limpia. En 1928, el botánico Joaquín Antonio Uribe, acompañados de los amigos Agustín Govars y Benignoa Gutiérrez, crearon en esta plaza principal el primer concepto de parque. El botánico sembró varias especies nativas como el churimo o guamo de tierra fría, la palma de cera, el chagualo y el guayacán amarillo, algunas araucarias y plantas de las tierras lejanas como la secoya. Así, Sonzón tuvo su primer jardín botánico dentro de su zona urbana. Alrededor de 1932, estos mencionados amigos diseñaron el primer urbanismo para el parque de la plaza Ruiz y Zapata. Dicho diseño constó de aceras y jardines, muros de cierre del parque con piedra de granito y cuatro puertas de hierro forjadas ubicadas en los cuatro extremos o esquinas, las cuales se cerraban en las noches. En el centro permanecía la pila de bronce. Durante 76 años, la pila tuvo asiento en varios lugares del parque. En 1946, fue trasladada al Parque Gregorio Gutiérrez González, para liberar el espacio céntrico del parque principal y tributarle honores al libertador Simón Bolívar, dicha obra del escultor y artista Constantino Carvajal Quintero. Para estas fechas, también se tiraron los muros de cierre del parque y sus puertas, dejando el parque abierto al público. Además, se realizaba la pavimentación en asfalto de la plaza principal. El diseño del parque propuesto por el arquitecto Govars y amigos, concretado en el corazón de la ciudad, en su parque, nos acompaña hasta el 2004, cuando el arquitecto sonzoneño Carlos Andrés Flores Giraldo ganó el concurso del nuevo diseño para la plaza principal, la cual se intervino en 2005 y 2006, y es el espacio público con el que actualmente contamos, el cual conserva una esencia del diseño anterior. Dentro de las obras más significativas que se encuentran en el parque Ruiz y Zapata están la obra del maestro Edgar Negret, llamada El Maíz, el busto de la heroína sonsoneña María Martínez de Nícer y el homenaje a los fundadores de Sonsón. Recorre tu parque Ruiz y Zapata y percátate de su belleza. Única función Camino a casa, una colaboración teatral entre México y Uruguay. Esta obra de teatro estará presente el viernes 8 de julio en el Teatro Itaré. La dramaturgia tiene el talento de Federico Rodríguez en escena bajo la dirección de Tavo Rodríguez. La cita es a las 7 de la noche. Cúmulo lunático de hurracas neurasténicas. Entrada libre con aporte voluntario a partir de 2.000 pesos. Espero que les haya gustado la agenda cultural de esta semana, un poco más de historia, una reseña sobre la plaza Ruiz y Zapata. Los invitamos a que no se pierdan la obra de esta semana. Yo me despido por ahora del noticiero, pero ustedes no se muevan y quédense para más noticias después de estos cortes comerciales. Chau, chau.